Señores, la principal obra pública que ha realizado el gobierno de Leonel Fernández en este periodo es el Metro de Santo Domingo. El Metro de Santo Domingo, sobre él se han vertido muchísimas opiniones, es un tema electoral, es un tema económico, es un tema presupuestario, es un tema de orden público y es un servicio público. El Metro de Santo Domingo tiene críticas que han salido de diferentes medios, incluyendo el nuestro, en el que queremos dejar sentado que la visión tanto del gobernante como del ejecutor, ha sido dotar al país de un medio de transporte útil, económico, de acuerdo a los tiempos y sobre todo previendo lo que puede venir en el orden del combustible. También prevé mucho el caos que hay. Sin embargo, la crítica principal que se hizo en este espacio fue que el Metro Este a Oeste debió ser el primero y no el Norte Sur, por razones de política y de inauguración en el primer año, pues se decidió hacer Norte Sur y ha traído algún tipo de diferencias. Pero la segunda etapa del Metro cada día se hace más necesaria y en las encuestas todo el mundo está de acuerdo con que el Metro, la segunda etapa del Metro será mucho más útil que la primera. Pero nosotros desconocemos un gran porcentaje de información y queremos agradecer al ingeniero Leonel Carrasco que es director ejecutivo de esa obra desde un principio, su presencia aquí para poder llevar a cabo a ustedes todas las informaciones que tienen que ver con la construcción del Metro. Al ingeniero Carrasco, gracias de verdad por estar con nosotros y vamos a comenzar por la parte más álgida, que es el costo. Generalmente, Leonel, los costos se hacen comparando costos en diferentes países y aquí se dice que el Metro de Santo Domingo es más caro que el de Puerto Rico, que el de Panamá o que el de Argentina. ¿Cuál es la realidad del costo del Metro? Bueno, buenos días. Muchas gracias a usted, don Julio, y al profesor Machi Conta, que somos conocidos desde el viejo. Bueno, la realidad es la siguiente. El Metro de Santo Domingo ocupa un lugar en la directiva de la Asociación Iberoamericana de Metros y Soterrado. Hay una asociación. Sí, hay una asociación. Y también está la UITP, que es la Unión Mundial de Transporte Público, lo cual nosotros somos también afiliados con Exxos. De forma que dentro de esas dos organizaciones, una mundial y otra iberoamericana, se sabe ya, por demasía, que el Metro de Santo Domingo es uno de los metros, sino el de última construcción más económico, porque el promedio por kilómetro que hay ahora a nivel promedio global son de 70 millones de dólares por kilómetro. Luego, el Metro de Santo Domingo salió alrededor de 50 millones de dólares el kilómetro, la línea número uno. Esa es la realidad. Ahora bien... Y cuando se habla de elevado y de subterráneo, ¿el costo es el mismo o es un costo promedio? No es un costo promedio, porque los metros que son soterrados únicamente, lógicamente, son más caros que los que son mixtos, y también de los que están sobre la superficie, porque no es lo mismo taladrar debajo de la superficie, mover tubería, mover cañería, etcétera, y que sacar ese material agregado ahí, luego hacer una conformación de estructura de hormigón armado, y luego dotarla de otro sistema de tecnología de punta, como son las cablerías, los sistemas sofisticados que hay de señalización, y meterle rieles y hormigón armado a todo eso. Entonces, lógicamente, que el soterrado es más caro. Ahora bien, en la línea número uno, cuando un metro se inicia, lógicamente hay que contar con lo que se llama la parte de los patios y talleres, que internacionalmente le dicen cochera, porque hay que hacer muchas estructuras adicionales, hay que hacer un puesto de mando, y hay que hacer unos galpones con demasiadas herramientas y aparatos para darle mantenimiento a los trenes. De forma que a nosotros no ha salido así, porque hay una parte de 5 kilómetros que está sobre la superficie en Santo Domingo Norte. La otra parte, bueno, pues ya es una parte soterrada, con túnel tipo minero, y un túnel de capa abierta. Todo lo que es de Mamatingó al río es aéreo. Es aéreo, sí. Y de ahí en adelante es subterráneo hasta su final. Hasta su final, sí. Luego la segunda línea, don Julio, va desde, en un inicio, porque es un... Originalmente, ¿cuál era el proyecto y a cómo se redujo, Leonel? Bueno, el proyecto era un proyecto muy ambicioso de 34 kilómetros. ¿De dónde a dónde? Desde Los Alcarrizos hasta San Isidro. ¿Hasta San Luis o hasta San Isidro? Era hasta San Isidro. Lo que pasa es que de la entrada de San Luis, del Ingenio San Luis, hasta San Isidro, lo que hay es un par de kilómetros. Y entonces ya esa franja de Santo Domingo Norte es un solo cacerío completamente. ¿Y cuál es la reducción que se hizo? Ahora va a ser... ¿Qué se va a inaugurar? ¿De Los Alcarrizos o del 9? Desde el 9, nosotros vamos ahora a hacer una prueba. Desde el 9, la avenida Luperón con avenida John Kennedy, hasta la avenida John Kennedy, esquina Máximo Gómez. En vez de 34 kilómetros, ¿cuántos kilómetros? 14 kilómetros, no, 13 kilómetros, 200 metros. ¿Y de ahí a la normal, cuándo va? No, nosotros estamos haciendo pruebas hasta la normal. ¿También? Sí, sí, claro que sí. Pero oficialmente lo que nosotros ya hemos hecho es hasta la avenida Máximo Gómez, ¿no? Después, bueno, pues si se quiere, se llega hasta ahí. Pero nosotros tenemos los planes para llegar hasta la avenida Francisco Rosario Sánchez, donde está la estatua del extinto doctor Peña Gómez. Está taladrado y preparado el túnel hasta ahí. Sí, hay túnel hasta el puente de la 17. Hasta el puente de la 17. Pero no va a estar inaugurado ahora. No, 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 las pruebas se van a hacer hasta la Máximo Gómez. Y entonces esa salida que hay en el estadio de la normal, esa no se va a inaugurar, no se va a aprobar ahora. No, 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 esa salida ya nosotros la estamos tapando. Entonces vamos a llegar hasta el empalme de la 27 con Kennedy frente al Banco Popular hasta el kilómetro 9 de la Luperón. De la Luperón. Esos son cuatro kilómetros. Ahí hay alrededor de, diríamos, de ocho kilómetros aproximadamente. Bien. Independientemente del costo, que usted dice que está certificado por la Asociación de... Iberoamericana de Metro y Sonerra. Para no tratar el tema ese, háblenos de dos cosas. Seguridad y energía. Que de eso es que más se habla. Cada vez que hay que dar un poquito de mantenimiento, se arma todo un escándalo, porque el tren se detuvo dos minutos o tres minutos. ¿Cuál es la realidad sobre seguridad sísmica y suplir energía? Bueno, en cuanto a la energía, nosotros tenemos tres años y ya un mes vamos a... Tres años y un mes. Estamos operando ininterrumpidamente. Hemos tenido alguna deficiencia desde el punto de vista de que se nos ha dañado algún adictamento eléctrico. Llámese esto un breaker, un relay o cualquier otro tipo de instrumento electrónico que son a veces muy, diríamos, ñoños, como decimos en el pueblo. Y eso no ha provocado a veces salir de operación momentáneamente. Diríamos un promedio entre 20 y 35 minutos. Y una vez hubo un problema con un tren que se nos salió de la vía y ahí duramos tres horas y media. Y lo recuperamos. Yo creo que un buen promedio en tres años pues nosotros tener ese tipo de acciones que no nos hemos parado ni siquiera un día. ¿Ustedes no han tenido problemas en los elevados porque los cimientos han cedido? No, absolutamente. ¿Por el área de Algodones, de Lama, por ahí, cerca del río de la Isabela? No, no, no. Absolutamente. ¿Cuántos vagones tiene el Norte Sur? El Norte Sur tiene 57 vagones. ¿Cada cuánto tiempo pasa un tren? Cada, en las horas punta, cada tres minutos pasa un tren en las horas punta. ¿Cuántos vagones tiene cada transporte? Cada transporte nosotros dividimos los 57 vagones, ponemos 30 y 27 en las horas punta de un lado y en las horas, pues, para ahorro de energía. No, pero digo, cada vez que llega un tren, ¿cuántos vagones trae? Son tres vagones, tres vagones. Tres vagones. Sí. ¿Cuál es el horario que abre y cuál es el horario que cierra? Nosotros, pues, abrimos el metro a las 6 de la mañana, 6.30, y hasta las 10.30, el último tren, para darle oportunidades a los estudiantes de las zonas universitarias, no únicamente de la UAS, sino también de tres universidades más. ¿Cuál es el principal usuario del metro? Bueno, el principal usuario del metro es la clase media-baja, y también los estudiantes en segundo lugar, son los que más los usan. ¿Cómo se porta la gente en el metro? La gente en el metro se porta excelentemente bien, valga la redundancia. No tenemos que envidiarle nada, y nosotros debemos de felicitar el comportamiento que ha tenido la población. respetan la instalación. Respetan la instalación. ¿Usted va ahora, don Julio? Sí, la cuidan. Ahí no hay un garabatito, ahí no hay un chicle tirado, y los trenes de tres años de uso aparentan de menos tiempo de uso. Yo lo invito, el CESME, que es una institución de las Fuerzas Armadas, ha inspirado el respeto también dentro del tren. Nosotros le hemos preguntado a los psicólogos, y ellos han dicho que lo que pasa es que cuando un humano entra a un escenario donde se siente honrado, diríamos, bueno, pues ese humano reacciona de la misma forma que le dan el trato. Donel, ¿cuánto costó el Norte Sur, el Mamatingó Universidad? Ese costó alrededor de 700 millones de dólares. De dólares. Sí. ¿Con todas sus obras aledañas? Con todas sus obras colaterales. Otra cosa, ¿cuánto va a costar los 8 kilómetros de Luperón a Kennedy? De Luperón a Kennedy, nosotros lo tenemos presupuestado, desde la Luperón hasta el puente de Francisco de Rosario Sánchez, que es alrededor de 13 kilómetros, 200 metros. ¿Cuánto puede costar? Tendrá alrededor de 830 millones de dólares, aproximadamente. ¿Cuántos vagones va a tener? Va a tener 45 vagones. Menos que el de Villamella. Sí, porque es una etapa. Entonces, la otra etapa, bueno, pues tendremos que aumentar la cantidad de rieles de Santo Domingo Norte. Pese a que la crítica es aceptada, la que hizo la revista 110, porque desde el punto de vista técnico, cuantitativo, el corredor este-oeste tiene más carga de tráfico, tanto de personas como de máquinas, camiones, carros, guagua, etc., tiene más carga de tráfico. Si en República Dominicana hubiera una gran central de trenes, donde se crucen dos vías, sería justamente en la 27 con Kennedy, donde se encuentren los dos trenes. Exactamente, ahí, porque esos son los dos... ¿Y ustedes tuvieron que hacer ampliaciones ahí en el Centro Olímpico? Ya no hay que hacerla, porque están previstas para el futuro. Hemos preparado la estación número 14, que se va a llamar también Juan Pablo Duarte, la estación más gigantesca que tiene el metro, tiene una interconexión por una pasarela peatonal por debajo del estadio número uno de béisbol del Centro Olímpico, y llega hasta la estación que está construida primariamente de la línea uno. Entonces, ¿se va a poder caminar de la Kennedy a la Ortega y Gasset por debajo? No, desde la parte norte de la Kennedy a la parte norte al este de la Kennedy. Un pasillo que hay que intercomunique esas dos estaciones que están ahí. ¿Ese pasillo es peatonal o va a ser un pasillo de tren? No, es un pasillo peatonal y tiene también uno de tren, un desvío, que el próximo lunes nosotros no estamos preparando, hemos estado preparando el escenario, ya hemos hecho pruebas para que si el presidente decide desde la feria irse directo al kilómetro 9 o si él desea bajarse para mostrarle la estación de transferencia. Una confusión que tenemos, Leonel, si una persona se va de Villameya al kilómetro 9, ¿tendrá que hacer una transferencia o hay un tren que va a doblar? Tiene que hacer una transferencia. En el futuro nosotros no hemos preparado para cuando ya esté armado, porque esto es un proyecto, es un sistema de rieles con tres vías fundamentales, que ya llevamos una línea y media, diríamos, nos faltarían otra línea y media con la línea número 3 y otras tres líneas que entrelazan, pero esas son líneas que no llegan a tres kilómetros, que son la línea 3, la línea 4, la 5 y la 6. Entonces esa línea nosotros tenemos orquestado de que cada vez que uno quiera pasar de un lado a otro, de norte a sur, de norte a oeste, tenga que hacer su transferencia. ¿Siempre por debajo? Siempre por debajo, sin tener que pagar otro ticket adicional. Ese solar que está frente al Banco Popular, al lado de Zambil, ¿no le va a hacer falta a ustedes para cuando todas las líneas estén funcionando? Una vez se nos acercaron en la primera línea cuando se construía, porque ese solar ahí estaba destinado, según los propietarios de esa ocasión, de ellos hacer un mall ahí y un hotel también. Ellos querían una interconexión y nosotros les dijimos por dónde se podía hacer la interconexión para la línea de transferencia entre la línea 1 y la línea 2. De manera que nosotros también hemos previsto esa situación, por si se quiere pasar de ese solar hasta la estación, eso está previsto también. Igual que para nosotros, para la IKEA y para el nuevo mall que está ahí en Ágora, sí, gracias señorita, en Ágora, y todas esas grandes tiendas y grandes edificios que prestan servicio, nosotros les hemos dejado en su parte una interconexión para que en el momento que ellos lo decidan, bueno, porque ellos las hagan para que todo el mundo lo critica, pero todo el mundo lo quiere. Y las llamadas son pinturas, por ejemplo, que hay posibilidad, cuando vaya a los Alcarrizos, ¿se irá por la autopista Duarte o se irá por la 27? Por la autopista Duarte se va a ir, está diseñado ya por debajo, desde el kilómetro 9 hasta la entrada de los Alcarrizos. Hasta la misma Alcarrizos está ahí. Sí, en la entrada de los Alcarrizos hay un terreno ya que está segregado, tiene declaratoria de utilidad pública. Una pregunta, una pregunta que se ha hablado mucho. ¿Usted recuerda un programa que había de construir un ferrocarril Santiago Jaina? Que se lo dieron a una persona que después tuvo dificultad en Puerto Rico y a un embajador, que era un ferrocarril sobre el nivel de la tierra, no es ni subterráneo ni elevado. Y se habló de que eso iba de Santiago hasta los Alcarrizos, pasando por Mercasanto Domingo, llevando pasajeros sin carga y luego seguir para Jaina con carga y distribuir al pasajero. ¿El programa de ustedes no está involucrado en eso? ¿O ni siquiera se ha hablado? No, no, no. Nosotros, hay una firma francesa que hizo unos estudios del ferrocarril Santiago, los Alcarrizos Jaina. Y eso está también en una fase de... está en una fase previa todavía. Es decir, que nosotros no tenemos la seguridad de cuándo se va a hacer, pero ya hay dos firmas, una extranjera, una francesa y una firma local que han hecho los estudios preliminares de factibilidad, de ruta de orígenes y destinos y el proyecto está ahí. Lo que pasa es que hay que refinarlo más. Abúntanos, por favor, con relación al costo del pasaje, al subsidio que hace el gobierno a ese pasaje y a la cantidad de usuarios diariamente en el metro de Santo Domingo, la primera línea. Bueno, desde un inicio, pues, el director general del AOPRE, el ingeniero Peña, anunció... ¿Cuántos años que tiene? Tres años. De operación comercial, tres años. Se cumplió el 29 del mes pasado. ¿Y cuántos pasajeros ha transportado? Ha transportado más de 68 millones de pasajeros en esos tres años. Y ahora mismo, de lunes a viernes, el promedio son 103 mil, 107 mil, de lunes a viernes, porque sábado y domingo desciende mucho, diríamos casi hasta... ¿Y el subsidio? ¿Cuál es el subsidio? ¿Al pasaje? El subsidio, iniciamos con 25 millones de dólares al año. Ahora bien, en esa ocasión nosotros teníamos alrededor de un promedio de 30 mil pasajeros, pero ya eso se ha ido amortizando. Un pasaje para aquella ocasión, pues, nosotros, para no serle, diríamos, desleal al transporte que están sirviendo, tanto la ONSA como todos los otros operadores, que son, diríamos, privados y que brindan el servicio, nosotros no queríamos hacerle una competencia desleal y pusimos un pasaje promedio de 20 pesos para que se equiparara con lo que había en el momento. Nosotros hemos mantenido ese criterio porque es un servicio público que ordena. Donel, hay un problema, un problema más serio del que se puede imaginar, sobre todo tú que estás envuelto, no en la política, sino en la obra. Y es la preocupación de que esa es una obra emblemática del PLD y de Leonel Fernández. Y el gran temor que hay es que, en caso, como se ha atacado tanto, en caso de que haya un cambio de gobierno, que es posible, porque los gobiernos no son para toda la vida, haya un cambio del cuidado y del subsidio que le ha mantenido el gobierno. ¿Ustedes tienen esa preocupación? Bueno, claro que sí la tenemos porque el principal candidato de la oposición ha dicho que él no seguiría y eso es una preocupación. Pero esa preocupación, yo creo que uno debe de verle la otra cara, don Julio, la cara de optimismo. Yo pienso ya muy particularmente que un gobierno no podría resistir parar el metro. El metro podría pararse por una circunstancia, por una avería o por cualquier otra razón, pero pararlo por cuestiones políticas, yo lo dudo que un gobierno resistiría la presión de los usuarios ahora mismo. Es más, mire, nosotros teníamos temores de que cuando en la universidad autónoma se iniciara lo que uno dice en protesta y eso, fueran a agredir el tren. Lo primero que hacen los estudiantes, cuidado con el metro, cuidado con el tren, porque ese tren es el que los lleva a sus hogares y los trae a la universidad y los trae ya en un tiempo extraordinariamente menor que el que ellos anteriormente usábamos. Vienen más seguros, vienen más rápidos. Bien, tenemos las transferencias, tenemos los sismos, tenemos las inundaciones y tenemos las posibles fallas. Vamos a una pausa y hablaremos de ello en el próximo secundario. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Y el hombre que ha estado frente a esa obra con de Andino Peña desde su inicio. Tenemos muchas preguntas, ingeniero, y una es, sabemos que se va a hacer una prueba del kilómetro 9, que está el cruce de la Kennedy con Luperón, hasta el centro olímpico, donde está la Máximo Gómez con Kennedy. Sí, eso son unos 8 kilómetros. ¿Cuántas estaciones? 8 estaciones. 8 estaciones. La preocupación es, Juan Pablo Duarte, al liceo Juan Pablo Duarte, ¿cuál es la esperanza de esa obra? ¿Seguir en la transición hasta el final o dejar eso así que el próximo gobierno lo decida? Así como del 9 a los alcaldes. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. El director general de Andino Peña ha anunciado que la OPRE tiene planificado llegar hasta la Francisco de Rosario Sánchez, antes de que finalice el periodo de 2008-2012. Y que nosotros vamos a ir avanzando ahora hacia, después de la normal, nosotros tenemos los rieles y la prueba hasta la normal. Quiere decir que nos faltarían ahí cuatro estaciones más para llegar a la cola. La estación que está en la José Fabrea, la que está en la calle Julio de Peña Valdés, que es la 19, y la última que está allá en el puente Francisco de Rosario Sánchez. Quiere decir que ya nosotros nos faltan, por darle los toques finales, de esas tres estaciones a dos, porque hay una que está un poco mermada. Porque esa va en el mismo centro de la avenida Padre Castellano 17. Entonces, ya nosotros hemos iniciado la etapa del techo y pronto ya la Padre Castellano va a tomar su nueva agilidad que tenía. No hablemos del 16 de mayo, hablemos del 16 de agosto. ¿Qué ustedes esperan tener para el 16 de agosto? Para el 16 de agosto nosotros esperamos tener la línea completa preparada ya para empezar lo que se llama la preoperación comercial. Es una operación que se hace haciendo pruebas con estudiantes, transportando personas del interior, mostrándole el tren a la población sin coste alguno. ¿De dónde a dónde? Desde el kilómetro 9, la avenida Gregorio Luperón, con avenida Kennedy, hasta la cabecera del puente Francisco de Rosario Sánchez. Entonces, por ahora no se está contemplando 9 los alcarrizos, ¿verdad? No, por ahora no. Eso vamos a esperar que venga el nuevo gobierno. Y esa ampliación que yo veo que le están haciendo a la autopista a la derecha, ahí frente a LIR comercial que han cogido, ¿eso es para un tren o para ampliar la autopista? No, eso es para ampliar la autopista. Para el giro a la izquierda. Sí, para que se gire y se pueda entrar a Don Honorio y ahí donde está el Carrefour y unos barrios que hay por ahí muy importantes ya que tienen muchas personas y se entra a los ríos también. No, yo digo allá en la Monumental. Sí, en la Monumental. Frente a Tricón. Sí, ahí eso es para darle más agilidad porque ahí está la Avenida Monumental que es la que lleva al cementerio Cristo Redentor. Y entonces nosotros tenemos diseñada la estación del otro lado. La señora de ahí ha hablado mucho con nosotros porque ya le hemos notificado que ahí va en el futuro una estación de metro. ¿Dónde es ahí? En el solar precisamente que está del lado opuesto a Tricón, al lado de la Caterpillar. Bien. Ingeniero, ¿qué posibilidad hay de que se introduzca en la ciudad de Santo Domingo el sistema Transmilenio que tiene mucho éxito en Bogotá? El sistema Transmilenio per se no es un sistema, es una marca. Es un sistema de buses que son buses que van desde monotobús hasta buses bi y triarticulados que se pasean por las grandes avenidas de Bogotá. Son avenidas muy generosas de 14 carriles de árbol flanco con una mediana, una isleta en el centro donde se hacen paradas. Y en otras capitales como en Brasil, en Curitiba, que es una ciudad secundaria pero muy importante. En Quito también hay un sistema parecido. Y luego nosotros lo podemos implantar aquí pero entramos en segmentos. Diríamos lo podemos hacer en la Luperón, lo podemos hacer en la avenida Winton Churchill. Donde hay una isleta grande. Donde hay una isleta y que tenemos de ambos lados 3 y 4 carriles. Porque esas guaguas cogen un carril exclusivo para ellas solas. Entonces tenemos que tener cuidado de ofertar eso. A no ser que sean en tramos sectorizadas que eso es lo que estamos haciendo. Ingeniero, en el caso de las transferencias, que cuando se mencionan de una vez los sindicatos se irritan. ¿Qué solución hay los transferencias? Por ejemplo, los que vayan a... Las rutas alimentadoras. Exacto. Mire, nosotros de un inicio habíamos hecho reuniones con el otrora dirigente del gremio, el choferil, el guagua, hubiere. Y con otro más, con Ramón Figuereo, con Marte, con todo. Nos habíamos reunido cuando la línea 1. Nosotros lo que le hemos ofertado es que las rutas alimentadoras nosotros vamos a hacer un plan piloto. Y que luego se lo vamos a entregar a ellos sin que se merme la calidad y la eficiencia que estamos teniendo. Las rutas alimentadoras, nosotros tenemos la intención con el Fondet, que es una institución que ha sustituido a Renove, de que ya a final del periodo nosotros tengamos las guaguas, 100 bucetas que están ordenadas. Y nos trajeron una buceta a modo de prototipo, una buceta que coge 35 pasajeros entre sentados y parados, que son las que se van a usar en las rutas alimentadoras. De ninguna manera la intención del metro es desplazar ni minibuses, ni autobuses, ni carros. Nosotros lo que estamos luchando por hacer un ordenamiento del transporte, en un plan de 20 a 25 años, creando seis líneas de metro, tres principales y tres que cierran el circuito. Y que además llevar a que nuestra ciudad sea una ciudad más flexible desde el punto de vista de tránsito. Mire, hemos logrado algunas cosas, aunque se ven, pero se ven en las horas donde no hay mucho recurrimiento, una hora punta. Por ejemplo, la velocidad que nosotros encontramos en la avenida Hermana Mirabal y en la Máximo Gómez, era de 8 kilómetros por hora y ya está en 13. Quiere decir que ya ahora se va un poquito más rápido. Cuando uno va de norte a sur por la avenida Máximo Gómez, que se convierte en Hermana Mirabal, en una hora que no es una hora de mucha recurrencia, pues uno pasa rápidamente de Santo Domingo Distrito Nacional a Santo Domingo Norte, en un periodo de tiempo muy considerablemente favorable para quien no usa. ¿Qué posibilidad de instalación con sector privado o con los sindicatos hay de que dentro de la tarjeta de solidaridad o de una tarjeta especial, estudiantes universitarios, personas de más de 65 años, mujeres, madres o niños, lo que sea, tengan un subsidio especial de que pasen una tarjeta por un autobús o por un metro y tengan derecho a una ruta con alimentadora, es decir, con el transfer, como dicen fuera? Sí, además de algunos privilegios que no son económicos que le hemos dado a los no videntes, a las parturientas, a los envejecientes, a lo que usted ha referido, doctor Jacín, nosotros hemos contemplado y en las primeras reuniones que se hicieron con el rector Fermín, pues nosotros habíamos dicho que le íbamos a preparar una tarjeta, hoy íbamos a preparar el chip para una tarjeta que los estudiantes pagaran un precio de excepción para ellos, igualmente con los envejecientes, con las parturientas y con personas y los no videntes, con personas que nosotros entendamos que tienen limitaciones. Pero ustedes lo tienen, demuestra en Colombia y en Chile que existe el procedimiento de la tarjeta, ¿verdad? Sí, es un problema de tiempo, ellos tienen más líneas que nosotros, tienen más tiempo, y nosotros con el tiempo nos estamos organizando para dar ese servicio que por demás se da en todos los países del mundo. Siempre esa estación de los estudiantes, la universidad oficial, siempre está en todas las universidades, en las capitales que hemos visitado, siempre hay una parada en la universidad oficial, en la universidad del estado. Nosotros queremos hacer eso, estamos buscando la forma de que esos estudiantes, bueno, pues puedan obtener eso, igual que las demás personas. Inundaciones, ingeniero. Cuando cae mucha agua o ha caído mucha agua, ustedes no han tenido ninguno de los efectos. Ningún tipo de efecto. El drenaje es probado ya. El drenaje es súper probado y el síndico, bueno, ahora nuevamente el alcalde, Roberto Salcedo, se le ha entregado tres galerías extraordinarias, se le ha entregado la OPREP. Hay una galería que cabe un camión de seis metros, que va desde la avenida San Martín hasta el río Sama, toda la línea del metro, en la parte este del metro, está esa galería de drenaje, de agua, va segregada, de aguas pluviales y de aguas sanitarias. Van cada uno. ¿Qué otros servicios se pueden poner a través del metro, es decir, adicionales, así como el de drenaje de agua? Bueno, lo hemos hecho en la avenida Correis y Drone, hemos cambiado toda esa tubería del antiguo acueducto que hizo. La de agua, ¿verdad? Sí, la de agua, algunas cablerías ya viejas de servicio también la hemos cambiado. Y esa zona de ahí también, nosotros le hicimos una galería desde la puerta de la avenida Correis y Drone, del Alma Mater con Correis y Drone, hasta los frentes del banco de río. La telefónica alámbrica, ¿no han usado el metro? Sí, claro que sí, hemos cambiado toda esa tubería en la hermana Mirabal y aquí ahora en la avenida John Kennedy, hemos tenido que cambiar y redireccionar, no únicamente esa, sino de tensiones altas. De electricidad, ¿no? De electricidad también. Hemos tenido que cambiarla. Entonces el metro ha traído otras ventajas. Claro que sí, ha traído otra ventaja porque hemos construido también pasos a de niveles para agilizar. Eso era un pandemonio que había ahí en la avenida Nicolás de Ovando con la avenida John Kennedy. Eso se ha mejorado notablemente. Hay una estación, se llama Los Taínos. Y esa área de ahí se ha, diríamos, humanizado. Al igual que la próxima tres cuadras, la avenida San Juan de la Maguana, pues ya uno puede, desde frente a la sociedad industrial, la manicera, uno subirse a un elevado y desfogar prácticamente en el aproche del puente troncoso que cruza a Santo Domingo Norte. Ingeniero, ¿qué hay de cierto en algunas publicaciones que se han hecho de que la construcción soterrada del metro pudiera servir de solución para la acumulación de agua cuando llueve en el Distrito Nacional? El metro tiene su... Además del sistema de dren que yo le he mencionado, que fueron tres, y uno que va desde la Gustavo Mejía a Rical, que eso era un dolor de cabeza para el gobierno y hasta para la casa. Sacamos el agua desde ahí hasta el Mar Caribe, acoplándole en la avenida Nacaona con la avenida José Núñez de Cáceres. Nosotros, el tren tiene su dren, un dren de un metro cúbico que va por el centro de los rieles y por ahí quizás, por más inundaciones que haya en el metro, está libre de inundaciones. Incluyendo periodos de recurrencia muy fuerte, que son las temporadas ciclónicas. Nosotros estamos en ese trayecto fatal de que los ciclones salen de Sotavento y nosotros estamos en la ruta. Pero se ha tomado la previsión para cuando hay grandes recurridas de huracanes y de lluvia muy potente, pues el metro es muy difícil, es casi imposible, por no decir otra palabra. Y todas las medidas antisísmicas. Sí, la línea 2 y la línea 1, nosotros la hemos hecho, incluso la línea 2 se ha hecho con los últimos parámetros que se ha tenido que, obra pública ha tenido que adoptar después del terremoto que ocurrió en Chile. Después de ahí, la norma han sufrido algunas renovaciones y ya nosotros la hemos aplicado en la línea 2 y en la línea 1 también. Los subterráneos per se, pues son construcciones que se hacen, que son antisísmicas. Ella por sí misma, por su misma constitución, que son en forma arqueada, en forma de aro. Y que eso con el hormigón y acero se convierte en un escudo. Así que nosotros le llamamos un escudo con sus dos astiales. Y es muy difícil que un terremoto la dañe. Ustedes en asuntos antisísmicos están por delante de obras públicas. Sí, yo creo que sí, que estamos por delante de eso. Porque lo que ha pasado es, no queremos decir por delante como institución, sino por delante porque hemos tenido el beneplácito de que hemos construido con la última norma. Bien. Y hay muchos edificios que no están construidos con la norma. En caso de que se haga el 9 Los Alcarrizos, ¿hay alguna posibilidad de que se haga ni subterráneo ni aéreo, sino paralelo a la autopista? Es que es muy difícil, don Julio, porque todavía... Pero lo que se dice es que ustedes siempre buscan la vía más cara. O es aéreo o es subterráneo. Pero, ¿ustedes pudieron haber hecho la Kennedy por el medio? No, la John Kennedy. En un tramo, sí, pero en otro tramo, no. No, en el tramo que tiene, que es media... Donde hay una isleta ancha y que tiene cuatro vías por cada lado. Es un tramo. Mire lo que pasa, don Julio. Un metro lo que hace es que se hace con tres condiciones fundamentales. Que sea económico, que sea social y que sea medioambiental. Los metros lo que hacen es cuando uno lo hace por debajo de la tierra. ¿Qué le ahorra al Estado? ¿Qué le ahorra al Estado? Un espacio que si usted lo hace arriba, bueno, pues usted está ocupando un espacio encima de la calle. Y si lo hace a la superficie también está ocupando espacio. Por debajo, aunque es más caro... Pero es mucho más caro. Es mucho más caro, pero es mucho más seguro también por debajo. Y es menos contaminante de todos los puntos de vista medioambiental, estético y como se quisiera llamar. Porque por debajo, uno lo que está haciendo es aumentando la capacidad de la vía. El costo de la energía que usa un metro, ¿realmente es tan alto o eso no consume tanta energía como la gente piensa? No, él consume mucha energía. No tanta, pero consume energía. Lo que es más económico, lógicamente, es que para usted montar 100.000 pasajeros en un día. O sea, y usted lo monta en buses o en carros, bueno, pues el coste que le ahorra el gobierno es extraordinario. O el gasoil. O claro que sí, son prácticamente 2.000 vehículos, 2.000 carritos de eso montando de a 6 personas cada uno. Otra cosa, los bustos, sobre todo de Salomé Ureña y aquellos bustos que ustedes han movido de algunas isletas, ¿los van a reubicar en otro sitio o los van a poner en el mismo sitio? Bueno, el busto específicamente de Salomé Ureña, que estaba en la avenida Correy Sidron, esquina avenida Santo Tomás de Aquino, pues nosotros nos quedamos con las autoridades universitarias de dónde era que se lo íbamos a ubicar el busto. Y el busto lo tenemos ahí, donde la universidad autónoma no diga, nosotros lo ponemos. Porque ahí hay una ventana donde estaba esa gran poetisa dominicana, una ventana de ventilación. Nosotros no lo queremos poner en una forma que llamamos media la ganaria, sino donde quieran las autoridades. La oficina de transporte, no como metro, de la que usted es subdirector, ¿usted recomienda que la UAS permita tránsito por dentro de la universidad? Bueno, nosotros teníamos un anteproyecto de pasar una vía elevada y hacer lo que se llama un cruce de trompeta en el malecón. Eso es un anteproyecto, para uno agilizar y que nada más el tránsito local de profesores, alumnos, pasara por ahí. Y que el tránsito que pudiera pasar esa zona de la universidad rápidamente por el aire, pues pudiera ser. Nosotros tenemos ese proyecto, nos vemos... El problema más grande que tiene la capital dominicana hoy es el tránsito Jaina-Villaduarte. Es decir, el uso de la Georgia Washington para transporte pesado implica una derivación o a la Kennedy o a la independencia, lo que es imposible, uno por distancia y otro por práctico. ¿Qué solución habría a eso? ¿Qué tiene la OPREP para eso? Mire, la OPREP, nosotros lo hemos reunido con el ayuntamiento, con la Dirección General de Tránsito, hemos hecho reuniones con todas esas instituciones. Nosotros estamos estudiando la posibilidad de buscarle un horario a los vehículos de carga, que son los que nos traen los problemas, buscarle un horario de manera por la avenida George Washington, de manera que nosotros podamos, en las horas punta, todos esos servicios que se dan ahí a los barrios de la franja del malecón completa, bueno, pues que se aligere más. Y el tránsito del muelle de Jaina Oriental a Boca Chica o a Caucello es imposible derivarlo por otro lado. Sí, porque entonces se gastaría demasiado. Entonces habría que subir por la avenida, por una avenida que nosotros tenemos por Manos Guayabo, que pasa un sector que se llama La Caballona, y entra y sale por detrás de los alcarríes y pasa por la avenida Jacobo Magluta hasta llegar. Es que eso es muy lejos. Y en la 27 con Isabel Aguiar. En la 27 con Isabel Aguiar, en el futuro nosotros tenemos planificado, porque ahí va a venir la línea 3. La línea 3 va a subir desde los bajos de Jaina, por la antigua carretera Sánchez, se va a subir por la avenida Luperón hasta la plaza de la bandera, y ahí va a seguir toda la 27 de febrero hasta, diríamos, el de Sánchez Isabelita. Entonces, nosotros ahí en esa gran rotonda, en el futuro tendremos que hacer una estructura, que ya hay estudiantes que han presentado tesis y nos la han presentado a nosotros, un elevado que va a cruzar por la plaza de la bandera para agilizar el tránsito para ir hacia la avenida 5 de noviembre. Esa avenida es la que trae prácticamente el 90% de las provincias que hay en el sur, y ahí llegan como un embudo. Entonces, en el futuro para nosotros romper ese pandemonio que hay ahí, tenemos que hacer esas estructuras viales, como quiera que sea, va a haber que hacerla, para uno poder romper ese nudo yordano que se forma en esas dos grandes avenidas. Sí, pero gran parte de la autopista Duarte viene ahí también, porque mucha gente coge la 27. Sí, claro que sí, porque por aquí entran 13 provincias, por eso es que el corredor Kennedy es el corredor más importante del punto de vista cuantitativo, que son 13 provincias que obligatoriamente entran por ahí. Entonces, todo el que va iniciando en la comuna, en el municipio de Villa Altagracia, Pedro Bram, Villa Altagracia, entonces nos encontramos con la entrada de Cotuí, Maimón, Piedra Blanca y Rancho Arriba, entonces nos encontramos con Bonao, con todas sus comunas que tienen, y así sucesivamente hasta llegar a Moca y Santiago. Todo el que viene a Santo Domingo es por ahí que tienen que venir. Por cierto, la gente de Santiago quieren un metro. Lonely, dentro de las excavaciones que ustedes han realizado del metro, ¿qué han encontrado que valga la pena contar como anécdota? Ay, sí, don Julio, mire, usted sabe que por más estudios que se hagan, hay veces que uno hace estudios cementados, porque no se puede hacer el tramo completo. Hay muchos aparatos muy sofisticados que nosotros hemos empleado, y no hemos encontrado que a partir de la Winton Churchill, esquina, avenida John Kennedy, hacia el oeste, ay Dios, es un terreno muy malo, muy complicado. Nosotros teníamos una idea ahí de hacer un túnel normal, y no hemos encontrado... Frente a Leche es rica, ¿eh? Ay, sí, sí, frente a Leche es rica. Ahí hay arcilla expansiva. Sí, expansiva, y no desde ahí. Entonces, eso lo que nos han hecho es hacer un tipo de construcción que es nueva aquí, que se llama unos pilotes apantallados, que eso se hace fuera también, donde hay terreno malo. Es como meter un tubo ahí, ¿verdad? Sí, se mete un tubo y se prepara y se llega... El túnel es un tubo en sí mismo. Sí, es un tubo en sí, sí. Entonces, eso no... Y no han encontrado nada interesante desde el punto de vista arqueológico. No, no, desde el punto de vista de niveles freáticos, sí, porque esa presión del agua ahí es muy complicada. Y el día pasado, pues, nosotros habíamos hincado unos pilotes y el señor Pepín Corripio lo... Tratamos de sacar los pilotes de nuevo. Entonces, eso produjo un micro sismo. Y hubo uno de los edificios del señor Corripio. Y ya entonces, ¿sabes? Me llamó el señor Corripio. Mira, carrago, padre. Me va a tumbar el azul. Exacto, sí. Lo cual, él tenía razón. Y en la parte caliza, ¿no han encontrado algo? No, algún chismo caracol interesante, que yo tengo un par también. Y furnias que no estaban previstas. En la línea 1, sí. En esta línea no hemos encontrado, ¿no? Hemos encontrado un caliche, una amarga, ¿no? Y en alguna parte muy... El material que estaban extrayendo del túnel lo estaban poniendo en la circunvalación de la orilla del río. Aquella famosa Francisco de Rosario Sánchez de la Isabela. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que pasó ahí, don Julio, fue que nosotros avanzamos un kilómetro en la zona de la sursa hasta Capotillo. Entonces, en ese segmento nosotros hicimos un kilómetro y pusimos unas piezas de hormigón armado que se llaman tabla estaca. Eso está ahí abierto, 40 metros, desde la orilla del río hacia el pie del farallón. Y del lado de Gualey, nosotros llegamos hasta el pie de la cañita también. Han rellenado el río, ¿eh? ¿Eh? Han rellenado el río. Alguna vez se ha buscado el material hacia el río. Se ha ido por muchas cuestiones que han pasado. Aguacero han venido y el terraplén que nosotros hemos puesto lo ha... Para poder complacer algunas llamadas, los subcontratistas del metro, sobre todo ingenieros sanitarios, gente que tienen que ver con drenajes, gente que tienen que ver con trabajos que ustedes encargan a otros, son muchos. Ay, sí, don Julio, mire, eso se me ha pasado decirlo. Mire, en la línea 2 hay cerca de 800 contratos de la línea 2 en los 13 kilómetros que tenemos. ¿Y por qué tanto? Ah, porque es que una obra de esa envergadura de 13 kilómetros da para todo el mundo. Hay contratistas muy grandes, como son los contratistas internacionales, de la tecnología, de los trenes, de los rieles. Pero los demás contratistas de la obra civil, todos son dominicanos. Quiere decir que hay más de 800 compañías trabajando ahí. ¿Y los pagos? ¿Están al día? Sí, no, los pagos no están al día. Ay, sí, debemos mucho dinero nosotros. Debemos más de... Ay, Dios, más de mil millones de pesos. ¿Mucho dinero? ¿No es nada para el valor del metro? Debemos mucho dinero, esa es la verdad, no hay por qué ocultarlo, eso. Y debemos recordar que en el 2010... De 800 millones de dólares, mil millones de pesos no es mucho. Sí, un poquito más debemos, sí. Sí. Pero la maniobra que ha tenido que hacer de Andino Peña, y hay que ponerle una corona, ahí. No, él está dejando la salud ahí. Sí, sí. Cada vez que... Pero el presidente se ha comprometido a honrar esos compromisos. Sí, sí, claro que sí. A través de sus reuniones, y el ingeniero de Andino le ha dicho... ¿Eso es financiamiento o es presupuesto? No, es el presupuesto de la ley de gasto público. Se está haciendo con el presupuesto. Sí, es con el presupuesto. Todo se está haciendo con el presupuesto. Bueno, ingeniero, yo creo que usted va a tener que hacer un programa especial todos los días. Dejarle hablar del metro. Gracias al ingeniero Lorenel Carrasco, subdirector de la Oficina para el Reordenamiento del Tránsito del país, ¿verdad? Sí. No es de la capital. No, no, es del país. El decreto abarca a la república entera. Gracias, ingeniero. Bien. Chao, chao.